Los estudiantes de diferentes instituciones educativas del municipio hacen parte del Centro de Desarrollo Integrado CENDI y de la Corporación Educativa de Desarrollo Colombiano SEDECO, donde la formación para el trabajo y el desarrollo humano son el principal objetivo. CENDI es una corporación privada, está afiliada obviamente a Secretaría de Educación, es una corporación de educación, básicamente es una institución que prepara a los estudiantes para el trabajo, o sea que ellos cuando salgan de acá a sus carreras pueden ejercer, son estudiantes de décimo y once. SEDECO es una institución que está radicada en Medellín, lo que estamos buscando realmente es como darle un apoyo a los estudiantes de los grados once y los grados sabatinos, los que están como terminando o aliando en su bachillerato. Bueno pues estoy estudiando en el CENDI, estoy estudiando soporte técnico en técnico laboral en el cómputo y pues me gusta porque me gusta como mirar y aprender como arreglar computadores, como el manejo de esta máquina que nos ha ayudado mucho. Desde diferentes áreas los estudiantes podrán responder con calidad y eficiencia ante las exigencias y necesidades del entorno laboral, el cual los espera a futuro. Las áreas de desempeño son en secretariados, auxiliares en secretarías, auxiliares contables que se desempeñan ya en el campo de la contabilidad y en diseño y mantenimiento de software. Me parece muy bueno, no solo para mí sino para el resto de mis compañeros, porque así nos dan la oportunidad de estudiar algo, además que es gratis, para las personas que no tienen plata para pagar alguna carrera o alguna cosa. Buscamos que estos muchachos que van a salir con una técnica en talento humano tengan la capacidad y la formación como para poder en ciertos momentos dirigirse a las empresas y manejar los temas de recursos humanos, de relaciones industriales. De esta manera los jóvenes tienen la posibilidad de culminar sus estudios como bachilleres con la certeza de una preparación adecuada para el nuevo camino que deberán emprender.